real 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 dice un refrán que el que no sabe como el que no ve si tú no mira el tema completo si tú no ve un vídeo completo y viene a hablar disparate que los administradores te van a dar para afuera me entiende tú quieres hacer una crítica una crítica real mira que sé yo que los administradores te van a dar para afuera mira esto lo que vengo diciendo mira el vestido de gala y el peinado de gala o sea el define de gala es por punto y mira entonces a ella cuando no está participando por punto solamente está en la pasarela de toita junta la diferencia miran aquí cómo es que debieron dejarla incluso en el vestido que no está compitiendo en el peinado que no está compitiendo en la gala se ve 150 mil veces mejor que con ese vestido de gala rosado con esa alerta de pez beta yo no voy a lamber por like vuelvo y digo aquí si yo digo hay la dominicana va a ganar mira qué bella mira qué hermosa oye tiene todo lo power está preparada para romper de mis universos esta vez mis universos nuestros vamos a ganar un millón de like un millón de like porque le estoy diciendo lo que ustedes quieren oír pero como aquí no trabajamos por un like y citó vaya y regálenle like a lo que están viendo y diciendo cosas sin saber real míralo ahí este año es fuerte sí pero todos los años la candidata que mandamos son fuertes pero siempre hay una persona que la encargada de preparar todo eso que magali feble magali feble tiene como algo en contra de mis república dominicana todos los años un show todos los años magali feble tiene que hacer algo para que no ganen entiende ojalá y pase porque no es llegando a la 25 ni a la 16 ni a la 6 ni a la 3 es ganar la marrita corona no me hable coño de que hay mire llegamos a la 16 gran mierda la que gana era que goza coño punto algo que no me gusta que no me está gustando de mis universos y también de telemundo de tu vida están tratando a mis venezuela como si ya fuera la reina están tratando a mis venezuela como si fuera la ganadora como si fuera clase aparte de todita fíjense en todos los vídeos en todo lo que suben como que a la venezolana como que le dan esa categoría de que tú eres la reina hoy esa vaina real y es ahí lo que tenemos que competir porque tenemos a los a los a los jueces en contra tenemos el concurso en contra tenemos a magali feble en contra esos concursos cuando ven por personas problemáticas lo sacan todos estos años nuestra candidata han sido fuertes a y bellas porque la nuestra que tenga una belleza exótica y bella entiende una cosa es linda otra cosa es ser hermosa pero son bellas real pero es verdad magali feble todos los años tiene algo para perjudicar a nuestra concursante y esta vez ese moño no le ayudó porque no le dejaron el pelo suelto porque no le debes mirar mirar fotos mirar con cola ve mirar fotos con una cola y esa cara aterica para allá atrás mira real ahora ponla con 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 el pelo suelto vamos a soltarle el pelo vamos a hacerle peinado dejemos el moñito ese de bailarina de ballet en una gaveta dejemos la colita de caballo falsa en una gaveta vamos a inventarla reinventar no coño a nuestra reina y vamos a mandar a magali feble para su casa que dice el público a magali feble que hay que mandar para su casa coño sácame del aire sácame del aire